Estamos en la Casa de la Cultura con el director César Larrude y Ariel Frey. Queremos que nos cuentes, bueno, qué se viene este fin de semana. Bueno, qué tal. El 4, 5 y 6 de octubre, viernes, sábado y domingo, la décima edición del Salto Jorrot y el municipio apoyando una vez más este evento, abriendo las puertas del cambio municipal y prestando la colaboración que está al alcance del municipio para que los vecinos de Salto no tengan que trasladarse a otro lado para ver un evento de este tipo, para ver los autos que vienen, que se espera que sean muchos, y para pasar un fin de semana y disfrutar del marco del espectáculo de la mejor manera. Bueno, Ariel, contanos un poco, ¿cuánta gente se espera para este encuentro? Bueno, el número de gente no tenemos previsto. Nosotros nos manejamos siempre con un promedio de 210 autos, más o menos. Bueno, tenemos grandes expectativas para este año, porque son los 10 años de Salto Jorrot, así que tenemos grandes expectativas de poder pasar el récord que tenemos, que son de 360 autos, que por ahí parece un poco, pero juntar, porque no son autos comunes y corrientes, son autos especiales, que llevan mucho dinero encima, cuesta mucho conseguirlos, armarlos. Entonces, lograr juntar 200 autos es un montón, porque acarrea aparte un montón de gente que viene atrás, no solo con el auto, con ese auto, o sea, son 250 autos y no son 250 personas, son por lo menos 4 personas por auto, entonces es mucha cantidad de gente. Y bueno, estamos ahí trabajando para poder cumplir con la expectativa de todos, que la gente se sienta cómodo, como nos tenemos acostumbrados durante estos 10 años, y bueno, este año el apoyo municipal, el camping y todo, bueno, ayuda. Si no fuera por eso, estaríamos realmente complicados. Así que, bueno, trabajando y esperando que todo el público de Salto también venga a compartir esta fiesta con nosotros. ¿Cómo está el camping ahora, a esta fecha? Bueno, bien, el camping está en excelentes condiciones, está arreglado, hay detalles de último momento, que será corta un pasto y acomodar, pero el camping está, todas las instalaciones en perfecto estado para poder ser utilizadas, o sea que, no, estamos muy bien en cuanto a infraestructura. Y con respecto al espacio que van a ocupar, porque con tanta cantidad de gente, con tanta cantidad de expositores, seguramente van a ocupar no solamente la parte principal del camping, sino también, supongo que ahí están, hay comida, como ya nos has contado, van a ocupar más espacio. Sí, en principio planeamos armar algo con mucho más espacio, pero el camping tiene prácticamente dos hectáreas, así que las pensamos utilizar todas. Sí, dentro del estado, como ya dijimos, van a estar el patio de comida, todas las actividades que hay adentro, las ferias y todo. Pero para maximizar el estado, que ahora el lugar, perdón, que César te va a poder comentar mejor, tenemos pensado que el público que asiste entre caminando, solamente el camping van a ingresar los vehículos que son de exposición, de muestra y todo, pero el público va a poder ingresar a pie.